Policía reporta la muerte de mineros en Interior Mina en Potosí. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Carlos Alberto Oblitas, informó sobre la muerte de tres mineros en diferentes circunstancias en el municipio de Potosí. Con estos tres decesos, la cantidad de muertos en Interior Mina se eleva a cinco. Las autoridades policiales recomiendan a los trabajadores que se extremen los cuidados al trabajar al interior de las minas. En uno de los casos presentados, se debió a la caída de un planchón en el cuerpo del minero. Otra de las muertes se produjo porque uno de los guinches que se utiliza en Interior Mina jaló al minero provocando su caída cerca de 90 metros de profundidad. Entre los tres fallecidos está un adolescente de 16 años de edad, el adolescente trabajaba ya algún tiempo en esa tarea. Otro de los mineros tenía 25 años de edad y el tercero, 40 años. Señor lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí. El Potosí El Potosí El Potosí